Podría ser un héroe que equipara el valor neto Les ven algo así como Alchemy O Luna Acá va a pedir confort Y ese confort puede ser Faceless Void Antimage Ok, viene el Antimage Si contamos con la armadura pues es casi imposible Es un gran combo Pero también hay dos héroes que no presionan mucho Que no pueden abusar en la parte de abajo que está pasando A ver y cuéntame Ojo, la primera sangre llega Inmediatamente pero Antimage también Cae en el proceso Era buen intercambio aún así Obviamente le favorece un montón a Gunnar Porque es el que se lleva la kill sobre el carry Pero si me sorprende un poquitín Que no esté sacando la ventaja que debería en la parte de abajo La de recibir sigue Ojo, Boroblain está muy movidito Tanto Lelys como Gunnar quieren tener un montón de dominio Aunque Gunnar se ha quedado sin maná Pero eso que está Aguántalo que no te imaginas timado Que error del carry de OG Porque se arriesga de esta manera Y si en nivel 4 puede conseguir la kill Y si se consigue la kill sería bueno Pero no tiene maná para el Split Earth Aunque con el Diabolikedi creo que sí No puede terminar abatiendo Tiene fuego físico Se regenera con lo justo Bissiem quiere diviar No va a conseguir que alguien le jale el agro Se tiene que sacrificar Saca el 3 a 2 rápido Pero Nauz recupera terreno Tipo rivales Ben ya está tomando la postura de irse hacia la jungla Aunque lo que me está gustando Es que ha intimado Por más que tuvo un par de errores en el comienzo Que cuidadito con Bissiem Lo va a tener acabando Pero también se cae este Razor Bajo importante para Whisper Que no lo va a soltar A Fly Quien asegura la kill Asegura el Boliviano Doble baja 5 a 4 rápido Pero abajo también Tenemos un poquito de presión Viene el Manaboy Uy que buen Conar pero el que se va a encargar De todo esto es Una pal más te pido Lely se va a ir al piso Este misilito que me hagas Le está un montón Conar se va a salvar Pero Antibitch podría volver al ruedo Conar está muy agresivo Se va a sentir algo de regeneración No 6 cargas de varita Para Conar Está intentando el equipo De OG Reaccionar ante el enemigo Gona recibe un montón de castigos Pero se aleja Del daño Del Diabolikedic Se va a salvar Que lindo El Stormhammer Al menos se muere Por el Lightning Storm Sebastián va a salvar Guardar Su posicionamiento Buenas habilidades Ahora es alguien Que está un poquito mal parado Va a intentar cortar Bueno no hay mucho que hacer Está tic Ey se fue con Tepey En la parte de top ¿Qué está pasando? Oh bueno Asegura la kill de Lely Algo es algo Por lo menos le vamos a dar Atimado a la estructura En medio Castigando a más No poder Pero Vicente se siente resistente A cargarse aquí A esta Crystal Maiden Seb Va a forzar Pero solamente Para encontrar una muerte segura Encuentro de 7 a 7 Y en este momento La punta de la lanza De presión del equipo de Gnones Es el héroe Que va a intentar Controlar un montón Pero si tiene Tienes arena Y tienes a V100 Algo con items Podría ser una buena pelea Cuéntame Máberic Que está pasando Stormhammer No forza ultimate Y esto va a ser bastante malo Para Rubik Desaparece En el intento Whisper Tienerino Blood Pero no hay Uy No hay follow up Se puede ir Se puede ir Yo creo que si Siempre es otro de los dioses Para tratar de subir Pero el Rack Es un papel En este punto No aguanta nada Si un poquito difícil La verdad Que va a traer Después a contra Contra esta arena En la parte de medio Se rompe Y una termina Bagueando Que está pasando Cuando me mueve Y Aguantará No creo Va a soltar la arena Imposible Sería un gasto Al final termina Soltando la arena Nance tiene todo el dominio Ahora Ese es el punto En el que debe empezar A dominar mucho más El encuentro Elevar la ventaja De valor 4-5k 6k Y era lo que no me gusta Del draft de hoy Un draft muy lento De tanto aguantar De momento Al intentar escapar De esta situación Tan complicada Tan compleja Viene El Static Link Y a su casa Presión dividida De la escuadra de OG Aunque Hay Contra Spell Justo a tiempo Pero igual lo congelaron Muere timado Y es lo que hay Cuando hay una cadena De control Tan tremenda OG sigue jugando Contra corriente En este momento Y seguirá aguantando A ver si puede hacerlo Que triste Que triste Que no logra usar El Contra Spell a tiempo No logra esquivar La Cora de Dragón Tampoco logra esquivar El Frostbite Ahora va a molestar Aquí en este caso Lo deja arriba Yuma Pero creo que también Le va a costar la vida Que está pasando Cuentame Yurik Uy 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 Que buen kill Ok Core por Core Al final de cuentas Pero Viziem queda Muy expuesto Le cae el misil Pero ya está muy separado Buen Dragontail Aguanta nada Viziem Doble baja Para Copy Yuma que lo termina Tipeando ahí A Gunnar No sé por qué Pero ahí está Bien ahí cancelándole La teletransportación Se lo toma con bastante calma Por ahora Otra vez Dragontail Se siendo la víctima Constante de esta partida Otra vez el static link Que queda muy mal parado Este DK No hay forza Para poder saber la vida Puede ser buena Aunque la BKV activada De Copy Gana algo de tiempo Svein está cerca Están haciendo un montón de daño No tiene mana Y podría llegar el mana En cualquier momento Pero Gana se hace presente Viene el mana Aunque lo van a congelar El mana A tiempo Pero rescata la pelea Whisper Llega muy tarde Yuma Se va a llevar la vida De timado Que logra Blinkear a tiempo Congelado completamente Les ven No quiere forzar La BKV Recupera a Terreno El equipo de Uji Esto va a ser malo Para Yuma Se confunde Naunz Yuma fuerza Tarde la BKV Bueno no tarde Está bien que haya la fuerza Ahora Porque le va a hacer La herida prácticamente Pero Lo van a buscar No se va a ir Yuma Muy potente Naunz Ha tirado al piso Toda la ventaja Que elaboró súper bien Y se sentenciaron Ellos solos Con una pelea Innecesaria En la zona de medio A comparación de Blacklist Naunz Cometió ese error Aunque Gunnar Tiene que escapar Timado Está muy cerca Dragontail No lo tiene forzar Viene Leul Yairkontra Que no puede hacer nada Para tratar de ayudarlo Viene la arena también Lita arena de Whisper No puede avanzar Yuma Dos bajas importantes En este punto Lita la lanza también Razer que no va a poder Meterse a la pelea Lo abandonaron Lo abandonaron a Whisper No Va a ser Va a ser tradeo igualitario No va a ser dos por uno Al final Y la verdad que casi se muere Es la Uy 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 Ari también se va a ir ¿Ari? ¿Ari? No Por favor No se va a morir Uy Ok Naunz dice también Nosotros recuperamos algo De terreno Lo abandonaron Entendieron que no podían En contra de este Razor Y bueno Naunz que respira un poquito profundo Sacar un draft Pues generalmente buscas Que los timings De habilidades Y de items Me encajen Por un lado Whisper está listísimo Para pelear Hace como 10 minutos Pero su equipo Hasta cierto punto No puede Seguir Siempre con un buen stun Podría llegar a la dimensión La manda Que está faltando Cuéntame Maverick Bueno Decao Muy desesperado Gonar Algo que le está pasando A Naunz Es que no tiene paciencia ¿Cómo decir? Desesperado Por intentar sacar la ventaja Cuando era innecesaria Tomar algunas batallas Y le está pasando a Gonar Lo están encontrando Justo en su propio territorio Nada que hacer Ojo que Copy Va a ver a timado Lo podría perseguir Pero no hay follow up No hay quien lo ayude A tratar de cazar Lo timado Si va a ir con el segundo Blink De hecho me sorprende mucho Que Razor esté por encima Incluso de este swing Y tiene que ver con que No ha sido las mejores peleas Para Yuma Este Lo han llevado un montón A pelear Lely como que los quiere agarrar J-Force Obviamente para Lely Se arriesga Tomar la batalla De todas maneras Vamos a encontrar A este Va a Dragon Tail Para que no pueda Hacernos perder el tiempo Con ese Flaming Glass Y siempre puede perder Unos segundos con el Ebu Pero se va a tomar el stun Se va a comer el stun Y por consecuencia Se va a comer Todo el ulti De Copy Viziem intenta aguantar La desconexión del Anti-Man Bueno Miremos nomás Si Adiós Viziem Te extrañaremos Copy que comió un montón de daño Pero para eso Va a intentar buscarla Satani Cuidadito Viziem no tiene BKB No Viziem Ay 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 Telequinesis defensiva Viene la BKB Cuidado 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 Aunque Yuma Está haciendo un montón de castigo Más bien cuidado Van a terminar condicionando un montón Viziem se va a ir al piso Por fin Y ojo que Copy consigue el espacio Para bajarle un montón de armadura Aquí Atimadito Aguanta decentemente el castigo La lena termina siendo buena Cuidadito Con Fly Y el Mana Boy No termina cayendo Copy se sigue Regenerando con la Satani Que también está cerca de morir Whisper con la BKB Intentando aguantar un poquito más Vasari que no va a poder Sobrevivir Cuatro bajas Como acaba de pasar esto Es un dolor de Si es un dolor de cabeza Viziem ralentizado Copy que se va a lanzar con todo Ay Viziem Ay Viziem Le están robando todo No no le están robando daño Bueno por lo menos es bueno esto Porque Viziem ahora sí aguanta un montón La Link of Fear que le ayudó Mientras tanto el Flaming Lazo Sobre este Esmen Aquí va la BKB rápidamente Pero puede llegar Un poquito de ayuda Pero no Timado no está con el equipo Está presionando medio Se va a llevar la barraca dentro de poco Ya tumba la torre Algo es algo Escapa todo el equipo de OG Tomó la decisión de ir por la barraca Con el Amplify Damage Creo que ha sido una muy buena idea Muy idea Muy buena idea La idea correcta creo yo Muy buena idea Cuando va a llegar la defensa Se está desesperando el equipo de Nounce Se está desesperando el equipo de Nounce Timado podría matar a quien sea Desde esta parte del mapa No lo van a dejar De letrasportarse tranquilamente Y Antimage va a volver al campo de batalla Y ahora sí con la ventaja OG consigue un espacio importante Para tener la pelea A su favor Ganar no tiene el Ultimate Y va a ser abatido Obviamente Timado tomó la mejor De las decisiones Complicándole la existencia A la gente de Nounce Y ganando la siguiente inmortalidad Creo yo De Silence Entonces se está decidiendo Cuál es la mejor decisión Uno le da velocidad de ataque Y daño mágico El otro le da Agilidad y velocidad de movimiento Estoy casi seguro Que le toca a eso Porque generalmente le toca a eso A los Atomus En la parte de top También analizando a Whisper ¿Qué está pasando? Ojo eh No tiene MkB disponible Arena Defensiva Timado Silenciado Pero obviamente Va a poder escapar de aquí Saben que Rubik está cerca Contra Spell De KK quiere controlar la batalla No hay arena flood En lugares donde no lo esperaban De KK no tiene ultimate disponible Aunque todavía tiene segundos por delante Buen flaming laso Es un support Pero vale completamente la pena Correcta la decisión Un poco No se atreve No se atreve No se atreve El equipo De OG No van a agarrar a Whisper Refresher disponible Pero Copy va a buscar El complicarlo Más no poder Se muere Bueno Le saca la BKB al menos Pero esto le va a hacer Que OG no quiera luchar En los siguientes instantes Bien Salándolo Maverick Buena Pero es que hay demasiada ventaja Y no quiero decir Porque obviamente ya sería Porque hay ley Entonces Si nosotros podemos Decir la ventaja Y la gente como que Ya nos Ya nos Ya nos Futuría Está enviadito con el de acá Que se queda sin maná Muy buena arena No lo dejan irse No tiene la BKB disponible Porque no tenía maná Para poder activarla Así que adiós No tiene buyback Linda la jugada Viciem se lleva toda la racha Ahora si es el momento De que OG puede entrar Al campo de batalla De una vez por todas Pero la idea Que tienen Aunce Es distinta Timado Va a lograr interceptar El smoke Genial Lo que está haciendo Timado Hoy está siendo brutal Pero con la primera arena Forzamos la BKB Para tratar de condicionarlo Un montón Para ganar un poquito Más de tiempo Lo con el que le da El clip que linda jugada Pero obviamente Yuma baja instantáneamente Mira cuánto castigo Recibe este Razor Se adelantó de mala manera Mala jugada Aquí de Koppi Demasiado confiado Demasiado confiado Timado haciendo lo que quiera En este punto Dica que tiene que escapar Yuma que no puede Hacerle daño a nadie Les ven Que es una mentira De Karrie Dice Timado No puede agarrear a nadie Este es Ben Va a llegar la lanza Instantáneamente Va a hacer su final No tiene ultimate Pero si tiene buyback El siguiente va a ser este de K La absorción de daño Cortesilla de Koppi Conar intentando escapar Hacer una doble baja Para B-115 Cae valor Neto Ya para el equipo de OG Tiene la partida Circa Tiene la partida A nada de tomar Esa victoria No hay última Les ven Koppi que no tiene BKB Viene obviamente Este arpón Pero ha forzado Demasiados recursos El equipo de Nouns Esta partida ya Va a llegar a su final Dentro de poco Para el equipo de Nouns Eh Mocho A ver si sale esta A ver si sale esta Ok buen castigo Pero Batrider tiene buyback Gastamos la BKB de Yuma Y Zep se ríe ¿No? Ah ya Va acá Gastaste tu BKB En un Batrider Ahora no tienes BKB Para poder pelear Dice Zep Va a llegar a su final Va a golpear Bien la presión Arena of Blood Logramos cancelar A Razor Que no puede ni siquiera Adelantarse en la batalla Las soluciones No molestan un montón Y toplay mi classo Del Sebastián Manda para atrás Al de K La visa play también Para condicionarlo Saito Vice Por sincera falta Y obviamente aturdido Donar No puede conseguir Nada De ventaja En este punto Es Kadi No hay buyback Que es un 4 para 5 Con inmortalidad Para el Anti-Mage Quien rayos Lo va a matar dos veces No podría lanzar el GG Ahora mismo Ahora mismo podría lanzar El GG Pero no lo va a hacer Arena of Blood Sobre Yuma Ni siquiera tiene Ultimate disponible No si lo tiene Pero no tiene mana Ahora pues No puede activar el mana Tuvo que sacrificar el mana Para activar la BKB Y otra vez Copi Adelantándose En busca de un sueño Que es imposible Que necesita estar Con tu compañero Mi hermano No tiene buyback Ahora si Copi Va a llegar el cierre Y va a dar una doble baja Y esto No tiene razón De ser El equipo de No Va a perder el primer mapa Oji Que lo remonta Super bien Con una linda Ejecución Del mapa Número 1 Genny lanzado Oji Se lleva El primer juego Y Cerca De sacar Esa segunda victoria Directamente El juego De Anti-Mage Creo que Los picks Tampoco se los permitían Sinceramente Tampoco se los permitían